chicos estamos aquí comprando las cositas de esta noche las cositas rosas para nuestra fiesta temática con la ticis hay un montón pero un montón no se deja mucho estamos pasillo por pasillo mirando a ver mirando a ver productos ecológicos no llevamos solo petit suisse y yogur bebido de fresa vamos mal porque de postres guarrerías chuches y todo eso hay mucho pero de comer comer solo el jamón york es esto me dio rosy pero tú crees que alguien va a querer comer jamón yo creo que no mira chicos cocidito riquísimo la olla está de barro que está haciendo la abuela por el cumpleaños de mi padre es el cumpleaños de mi padre hemos venido al camping que ya lo habéis visto muchos vídeos y vamos a celebrarlo aquí pasando el día en familia y yo tengo la cena está de temática de colores por la noche con mis amigas así que vamos a comer cocido en esa olla de barro que habéis visto que sale tan rico cocido que es una de mis comillas favoritísimas que no me canso jamás de comerla que me encanta pues es maravilloso mirad estamos dentro del móvil home qué quieres que diga la había humanidad que mienta no le que bien te queda e Tini, ni, ni Tariro, tariro La tía Angelines Tariro, tariro Ay, ese culillo Te voy a manchar con las zapatillas Eh, ja, tía O sea, perdona Ay, qué bien Qué cómodo la asiento ¿Has visto qué pantalla tiene? Qué rico Luego te verás en los vídeos Aquí los grabo Aquí tenemos nuestro jardincito ¿Está nuevo el coche, no? ¿A los muebles? La tía la dan mechas No, 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 yo me voy a teñir mañana Pero no tienes una, Fermi Una cuchilla Para que le quite a Juan esto Los abuelillos Abuelo, ¿qué te vas a la peluquería? Sí ¿Así te vas tú a la peluquería? Vale, deja Si yo le cuido bien, eh No, si ya lo sé Si cebarle comida le cebas un poquito Ah, que se ha venido solito Y le dejas en... Se ha depistado en la primera casa Había unos niños ahí Y ha intentado meterse Sí, pero a lo mejor porque son los niños que juega mucho con ellos ¿Se acuerdan? Pero tú le dejas en recepción Y sube solo Derecho Y baja solo, derecho El tío ¿Y los niños ayer cogiendo mis calotas aquí en el camping? Ahí Ahí un montón ¿Qué cabrones? Ahí arriba No, adentro, aquí dentro Aquí dentro, dentro No, ahora repetimos, abueli ¿Sí? Sí Ya estoy en casa Me he cambiado Ya me he puesto full rosita Con este falda Como pantalón Así súper hippie Con las combes rosas Con este top Así con un maquillaje Como un poquito sonrojadito Y me voy a poner este bolso Este de aquí de Binba y Lola Que aunque es medio moladito Pues yo creo que me va bastante bien Sobre todo con las combes Ya tengo toda la comida preparada Que me voy a llevar Pero no os quiero enseñar Al final Todas las cosas que he cogido Porque quiero enseñarosla Cuando esté allí Con todas para que Hagamos como una presentación cada una De la comida que vamos a llevar Así que nada Estoy muy ilusionada Voy a coger las llaves del coche Y hemos quedado a las 9 Es un domingo Y estamos quedando a las 9 Yo no consigo mucho eso Te quiero decir Que yo sí irme a acostar prontito Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Espero que no lleguen tarde Porque la verdad es que Así, sin que ellas me escuchen Son muy tardonas Típicas amigas muy tardonas Que les tengo que decir Una hora antes Para que lleguen a tiempo Y a mí se me pone muy nerviosa Pero bueno Mirad Justo llevo también La fundita del móvil rosa Vámonos Que nos vamos Triqui triqui Venga, rosy rojo Parece un poco rosa la cámara ¿No? ¿Cómo se llama el ojo? O sea, yo cuento gafas Mi top, ¿no? Sí Le he faltado el ojo Pero bueno, si nos ponemos juntas Mira, se ve que es rosy rojo Vamos a presentar Nuestros colores Yo ya os he hablado De que el mío es el rosado y el Mary Yo soy el rojo Y nada, he traído varias cositas Así que luego lo vemos Yo soy el amarillo Que bueno Para vestir un poco difícil Pero hay comida Perfecto Yo no me he notado mucho Pero soy el marrón Y lo he elegido Porque hay un plato Que me encanta Que es más o menos El color de este pantalón Y es que es mi plato favorito Entonces dije Bueno, pues así Y el mío El mío, Marín ¿Qué, os lo sabéis? No A ver ¡Merry! Sois unas tramposas Que hemos ido a comprar Ya, ya, no sé Dicen, ya salimos Y no Se van a comprar Y he dicho para el grupo Como alguna Llegué tarde Os voy a contar lo que me ha pasado Resulta que Yo me vengo Andando hasta donde me hice Google Maps Y entonces le mando una foto a Raquel Y le digo De un edificio Y le digo ¿Es aquí? Y me dice Sí Lo que pasa es que yo estaba Enfrente de una puerta Que no había telefonillo Solo podías entrar Si tenías llaves Y me dice Raquel Si es ahí Espérate Que bajo Y te abro Digo, vale Y resulta que viene un chico Súper agradable Y me dice ¿Quieres pasar? Digo, ay, sí Pues ya paso Y me espero ahí sentada A que venga una amiga Que me abra Me dice, vale Para entrar al portal Necesitas llave Y digo, sí, sí Pero ahora viene y me abre No te preocupes Resulta que llamo a Raquel Digo Y me dice Raquel Tía, transmití una organización Que no es Digo, ¿cómo? Abajo corriendo Jorge Él al otro lado de la puerta Yo a un lado de la puerta Él al otro Él no tenía llave Porque no es la organización de Raquel No tenían llaves Y no había nadie Que nos abriese Se ha ido Raquel O sea, se ha ido Jorge A dar toda la vuelta A la organización A llamar a telefonillos Y ha habido un telefonillo Que le ha explicado Toda la situación Y la señora ha dicho Es que no te voy a abrir Porque no sé si creerte Como 15 minutos perdida O sea, punto foto De cuando Jorge Ha conseguido hablar Con un vecino Entrar en la organización Pero seguíamos Que no podíamos abrirnos En fin Ya estoy aquí Menos mal Hola, soy Raquel Y mi color es el verde ¿Te ha costado encontrar la comida? Bueno, un poco Pero bien Bien Sí Vene Hola, soy Jorge Y mi color es el negro Bien, ¿para encontrar comida bien? No No, ha sido complicado Sí, pero difícil Pero... Venga, venga Pues te doy las cositas El verde El verde Pasta negra ¿Qué pro? ¡No hay más! ¡Vamos! ¡Ooooh! ¡Vamos! Y dentro de la bruna había pasta negra ¿Sabes? ¡Ostras! ¡Me viene! ¡Chin, chin! ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Para el pan! ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Uf! ¡Eh! ¡Pantilas! ¡Panteras! ¡Oh! ¡Como huesitos! ¡Ja, ja, ja! Pechuga de pavo, así ¡Oh! ¡Para contarnos! ¡Chuches! ¡Ya te como, Rosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Pate gambas! ¿Lo habéis probado? ¡Panchitos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Horre! Es que la tengo hasta con una cajita Hombre O sea Esta es la pro Es de lo que le he dicho La típica amiga que no se invita porque no se puede O sea, no se puede comprar Voy a poner esto aquí ¡Oh! Tortilla de patata Con cebolla ¡Bien! Lachos, que yo pensaba que te ibas a traer esto Los macabores ¡Oh! Obviamente, pan ¡Bien! ¡Nos hace falta! ¡Bien! ¡Bien! La pregunta Que es que el pan ¿Es marrón o amarillo? Yo diría más amarillo Sí, sí A ver ¡Oh! ¡Oh! ¡No te explico! Kikitos ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Huesitos! ¡Yotas! ¡No! ¡Con salsa de soja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Incanta la soja! ¡Ah! ¡Vamos, las lluvias! ¡Oye! ¡Kola, Kola! ¡Las Glai! ¡Regalites! ¡Y la pizza! ¡Ole! ¡Ole! Es que mirad todos y mirad luego el encino Están todos en paz en plan Cinco, seis, y en otras Llegado hasta la Lucia que es un puto hombre Gracias por ver el video